...importante en la que participará el Presidente de la República. Mucha atención. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. El día de hoy el Presidente de la República visitó la represa La Concepción y debido a la situación en que la observó, ha escrito lo siguiente en su cuenta de Twitter. Hoy me movilicé a la represa La Concepción e instruí a COPECO para convocar mañana lunes a las 6.30 de la mañana al CINAGER para abordar el tema de la sequía, el manejo del agua, bosque y suelo, la producción en el campo y las medidas para evitar quemas en las distintas regiones del país. Bueno, se tienen que tomar pronto decisiones importantes. Aquí en Tegucigalpa, como hay abuela, la sequía es inminente. Se habla que el fenómeno del niño no traerá lluvias. No traerá lluvias a nuestro país. No fue bueno el invierno, el año anterior. Las represas, solamente los laureles se rebalzó. La Concepción no se rebalzó. La situación es difícil. Usted tiene que tomar conciencia en relación al agua. Aquí en Tegucigalpa, como hay abuela. En otros departamentos hay también problemas. Y en los que no hay, deben de tener la conciencia de no gastar el agua. De no gastar el agua. Pues mañana hay una reunión y lo otro, que en este mes de enero, también lamentablemente hay muchos incendios forestales. Ojalá que este mes no sea así. Ojalá que haya conciencia por parte de usted, de nosotros que trabajamos aquí en Hable como habla y no estar transmitiendo.